Este programa es financiado por el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, fruto de las utilidades de la fusión UNE y Mílico, fondo que fortalece los programas de inclusión social y familia que trabajan por la población vulnerable de la ciudad. Pedagogía Vivencial es un programa de promoción y de prevención con niños, niñas y adolescentes a través del arte y de la participación que brinda más oportunidades en Medellín. Soy Carlos Ignacio Cardona y los invito a otro programa de Somos Inclusión. Actualmente participan 4.450 niños, niñas y adolescentes con el acompañamiento de familias y docentes. Incluso en muchos barrios de la ciudad este programa se desarrolla gracias a la misma priorización que realizan las comunidades a través de los programas de planeación y presupuesto participativo y también de las jornadas de vida y equidad. Estuvimos hablando con Valeria, una niña de tan solo 11 años que ya disfruta de este programa. Mi vida antes de ingresar a este programa era un poco aburrida porque no tenía nada que hacer. Y me aburría mucho en mi casa y esperaba algo nuevo para aprender. Este tiempo que he estado en Pedagogía Vivencial he aprendido muchas cosas. He aprendido sobre los derechos y los deberes de los niños y las niñas. También he aprendido sobre las emociones, cómo manejar a veces radio y también he aprendido que a eso es importante escuchar a las demás personas. La radio me apasiona porque me puedo divertir, porque puedo expresar lo que siento y puedo generarle a las demás personas sentimientos a través de los audios. Para mí este proyecto es muy especial porque aquí he aprendido que en tantas cosas que estoy aprendiendo puedo prevenir muchos riesgos como por ejemplo las malas amistades, de pronto si estoy sola y me ofrecen algo malo puedo prevenir llegar de pronto a la drogadicción. Yo quiero invitar a todos los niños y las niñas a que vengan aquí a participar del proyecto Pedagogía Vivencial porque aquí aprendemos nuevas cosas y nos divertimos mucho. Es un proyecto que busca prevenir las situaciones de riesgo en los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y promocionar los derechos que van orientados a la garantía de una vida digna para los niños y para las niñas. Para lograr este objetivo el proyecto tiene unas estrategias específicas. Hay una estrategia con niñez que hemos denominado animación sociocultural. Tenemos una estrategia de familias, tenemos una estrategia de docentes y por último tenemos una estrategia que se denomina ciudad de niños y niñas una estrategia que busca generar otros espacios de participación y protagonismo infantil con los niños y niñas a partir de diferentes acciones la participación en espacios públicos, la construcción de la ciudad que quieren los niños y las niñas y todas estas estrategias también transversalizadas por una estrategia de comunicaciones que busca difundir como los hallazgos y los resultados de los niños y de las niñas y de las familias en el proceso. En solo este año el programa hace presencia en 15 comunas y en todos los corregimientos de Medellín demostrando que sí existen oportunidades de aprendizaje para la vida que disfrutan nuestros niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí Somos Inclusión, yo los espero en un próximo microprograma. ¡Gracias!